Todo lo que conoces y puedes tocar es materia. Esta es realmente todo, todo lo que ves en cualquier lugar, los paisajes, los edificios, la luna en el cielo. Hasta tú mismo eres materia. Y a su vez, toda la materia está conformada por unidades mínimas, que son increíblemente pequeñas, llamadas átomos. La palabra átomo viene del griego y significa sin división. La idea se origina de que si intentas cortar un objeto en partes, luego estas partes en otras partes más pequeñas, sucesivamente deberías llegar a una partícula indivisible o átomo. Esto realmente no es posible de hacer, pero es la manera en la que Demócrito, un filósofo griego en su época, intentó explicar a sus pares la idea, aunque en aquel momento nadie le creyó realmente. Hoy en día sabemos que los átomos existen. Sabemos también que no son simples pelotitas, que dentro de ellos hay un núcleo con neutrones y protones, y a su alrededor lo orbitan electrones. Pero también hay que saber que este típico modelo muy popular está raro. Sin embargo, sigue siendo un modelo útil para explicar ciertos fenómenos físicos y químicos. Los átomos conforman toda la materia que conocemos, pero estos son diferentes entre sí. Podríamos decir que existen en colores o sabores diferentes, como quieras denominarle. Pero más bien científicamente se prefiere decir que existen distintos elementos de los átomos. De estos actualmente se conocen 118. Los átomos interactúan entre sí, se pueden enlazar, pueden chocarse o repelerse, dependiendo en qué condiciones se encuentren. Cuando los átomos están enlazados fuertemente y hacen estructuras entre sí, forman parte de materia que es sólida, como las piedras o el hielo. Cuando los átomos están agitados y se mueven desordenadamente, forman parte de gases, como por ejemplo el vapor de agua o el aire. Existe un punto medio de estos dos, que son átomos medio enlazados entre sí, pero no lo suficiente para crear estructuras, ni tampoco se agitan tanto como para hacer gases. En este estado los átomos se encuentran en materia líquida. Sólido, líquido y gaseoso son los tres llamados estados de la materia. La materia tiene propiedades físicas medibles, que sirven para todos los estados, pero también existen propiedades físicas que solo son válidas para unos y no para otros. La masa es una propiedad que es común para los tres estados de la materia. Representa la cantidad de materia que hay en un cuerpo. La medimos en gramos o kilogramos en el sistema internacional. La masa no tiene nada que ver con el tamaño de un objeto. De hecho, podemos encontrar objetos grandes que tienen menos masa que otros objetos del mismo tamaño, como es el caso de una almohada y un saco de papas. Toda la materia tiene masa, sólidos, líquidos y gases. De hecho, la materia, por definición, tiene que tener una masa para ser materia. Cuando hablamos del tamaño de un objeto, estamos refiriéndonos a una propiedad física llamada volumen. Esta propiedad también es común para todo estado de la materia. El volumen representa la cantidad de espacio tridimensional que ocupa la materia. Una forma de medir con números qué tan grande es algo. El volumen se suele medir en centímetros cúbicos o en litros, que son más convenientes. A pesar de que el metro cúbico es la unidad principal del sistema internacional, no es muy conveniente usarla en el día a día, ya que habitualmente el volumen se utiliza para medir cosas como líquidos en botellas y un metro cúbico es demasiado grande. Un metro cúbico equivale a mil botellas de un litro. El volumen es una propiedad de toda la materia. No solo los líquidos se miden en litros, los gases y los sólidos también se pueden medir en litros o en centímetros cúbicos. Por ejemplo, las mochilas en general suelen indicar cuántos litros de capacidad tienen. Eso nos indica qué tan grandes son en su interior y con esto sabemos cuántas cosas caben en ellas. Dos objetos pueden tener el mismo tamaño, pero tener masas muy distintas, u otros dos objetos pueden tener la misma masa, pero tener tamaños muy distintos. Esto dependerá del material del que están hechos y también de sus estados. Hay materiales que son más densos que otros. Aquí surge la necesidad de otra propiedad física llamada densidad. Si a dos botellas del mismo tamaño, es decir, mismo volumen, las llenamos con dos materiales distintos, una con gas de hidrógeno y la otra con helio, veremos que una de estas dos botellas tendrá mayor masa que la otra. Será más pesada como se suele decir. Aquí vemos que lo que es diferente entre los dos elementos es la densidad. La densidad es una relación entre la masa y el volumen de un material. La densidad se calcula como la masa dividida por el volumen. Por lo tanto, se puede medir en kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico en el sistema internacional. La densidad, en este caso, se origina de los átomos de estos dos elementos. Si pudiésemos tomar un solo átomo de cada una de las botellas, notaríamos que el átomo de hidrógeno tiene menos neutrones que el de helio y esto tiene como consecuencia que el helio tenga mayor densidad que el hidrógeno. Es muy fácil confundir densidad con masa. Cuando vemos un material que es denso como el acero, creemos siempre que este va a pesar más que muchas cosas, por ejemplo, más que una almohada de plumas. En este caso sí, pero podemos hacer la misma masa de almohadas, solo que tendremos que juntar muchas más y ocupar mucho más volumen para igualar un bloque no muy grande de acero. Existen otras propiedades físicas que son específicas para cada estado de la materia, como la elasticidad de los sólidos, que representa la capacidad de un elemento a volver a su forma original, o la viscosidad en los líquidos y en los gases, que representa la resistencia a fluir. La materia está todo el tiempo en constante cambio. Los árboles crecen transformando materia de la tierra. Vapor de agua se forma en geysers, mares, ríos y lagos, y vuelve a estado líquido, condensándose como lluvia o solidificándose en nieve o granizos que vemos en las montañas. Ponte a prueba. ¿Es cierto que son más densos los sólidos que los líquidos? ¿Es lo mismo un litro de agua a un kilogramo de agua? ¿Cuál es correcto? Responde en los comentarios. Si el video te ayudó, suscríbete y compártelo.